Antes de iniciar el podcast de hoy, te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube para estar bien informado, youtube.com pleca artículo 66 NICA, suscríbete y activa todas las notificaciones. Funge como la sombra de Daniel Ortega desde la década de los 70. Rosario Murillo es la voz del régimen sandinista y ha ganado mayor terreno desde el retorno al poder de su esposo en el 2007. Diablos, demonios, vampiros, chupa sangre. En los años 60 inició a involucrarse con el Frente Sandinista de Liberación Nacional, fundadora del grupo cultural Gradas en 1970, se autoyama Poeta. Que nos dejen en paz, vivir nuestros procesos y andar nuestros caminos. En 1977 se marchó al exilio a Costa Rica por su participación política y organizativa con el FSLN. Tras su salida de Nicaragua conoció a Daniel Ortega, con quien entabló una relación sentimental y junto a él volvió al país en 1979 después del triunfo de la Revolución Sandinista. Los malos, los pillos, los delincuentes, los forajidos de siempre, ahí están, siempre hablando mal, siempre perdidos, porque lucen perdidos. En el primer gobierno de transición que lideró Ortega, Murillo mantuvo un papel discreto. Fue relegada, dicen quienes la vieron en aquellos años. Acompañó a su pareja en sus tres derrotas consecutivas en aquellos intentos por recuperar la presidencia en 1990, 1996 y en el 2001. Pero en ese tiempo hubo algo que cambió e hizo que la actual vicedictadora de Nicaragua ganara mayor terreno. La denuncia de abuso sexual contra Ortega por parte de Zoila América Narváez, hija de Rosario Murillo y quien había sido acogida hasta con apellidos por parte del tirano sandinista. La denuncia en 1998 lo cambió todo. Murillo le dio la espalda a su hija y respaldó a Ortega. Esto marcó un antes y un después para la mujer que hoy maneja con puño de hierro las riendas del poder político del país. Solo queremos decir que para nosotros es un asunto de familia, de dolor y conmoción familiar, que tiene cariz político porque somos una familia cuyo padre ha asumido desde los 14 años un compromiso sin tregua ni doble. En el 2005, un año antes de las elecciones generales, Ortega y Murillo celebraron su casamiento eclesiástico, una maniobra para hacerse ver como católicos en un país donde el catolicismo es parte de la vida de más del 50% de la gente. El regreso del caudío sandinista al poder en el 2007 mostró a otra Murillo, asumió la vocería del gobierno, impuso la centralización de la información pública y el secreto como ley, afianzó su control en las instituciones del estado y ubicó a sus hijos en el entramado de poder. Ortega estaba pagando el gran favor que Murillo le hizo al desestimar la denuncia de violación a Soy la América. Yo he sido abusada y agredida en todas las dimensiones. He sido agredida psicológica, física, sexualmente y también he sido agredida desde una posición de poder. En 2017, Murillo dio otro paso al frente. Se convirtió en la vicepresidenta de Nicaragua. Era el matrimonio en el poder. Su plan era alcanzar el más alto cargo en el ejecutivo en las posteriores elecciones, pero las protestas de abril del 2018 le truncaron sus planes. Murillo mostró su verdadera cara. Porque agachados son y ven de patria son. Rosario Murillo se ha puesto al frente de la represión y del control de todas las operaciones armadas para diezmar a la oposición. Es considerada una criminal de lesa humanidad. Es la funcionaria de mayor rango, sancionada por Estados Unidos, Canadá, Reino Unido y Suiza, quienes la tienen en la lista de delincuentes internacionales y a quienes les ha prohibido el ingreso a esos países o cualquier vínculo comercial. Hola, soy Álvaro Navarro y hoy en el podcast Ahora de Artículo 66 le presentamos Rosario Murillo. y su atropellado camino por la sucesión del poder dentro del FSLN. El traspaso del mando y del liderazgo político de un partido que ya opera como una secta, las purgas internas, las deserciones y el papel que podría jugar el ejército son algunos de los factores que podrían dificultar que Murillo finalmente acaricie la banda presidencial del país. ¿Qué son saltimbaki, saltimbaki de los imperios? Eso es lo que son. Creando miseria, promoviendo miseria, destrucción, muerte, muerte, dolor. Pero los muertos son ellos. La orden de disparar a matar a los manifestantes que se alzaron contra la dictadura de Nicaragua allá por 2018 habría sido dada por la propia vicepresidenta, primera dama y vocera gubernamental Rosario Murillo. Ella fue quien dio la orden del vamos con todo, que terminó con la vida de al menos 350 ciudadanos. Actuó con rabia y Daniel Ortega la apoyó y secundó. Estaba furiosa. Su proyecto político de llegar a la presidencia se le derrumbaba ante sus ojos y sacó su peor lado, su odio y su represión. Se llenan la boca de gusanos porque son muertos, enterrados por su propio odio y deambulan como zombis, vergonzosos, esperpentos, excluidos por ellos mismos de la historia. Murillo llegó a la vicepresidencia en 2017 con 66 años. Hoy, con 73, ve casi imposible lograr ese peldaño con el que se pondría la banda de presidenta. La mujer, que mueve desenfrenadamente sus tentáculos para controlar todas las esferas del poder, ha dado su peor cara. Dirige una estructura de represión, de la cual no han escapado ni las figuras emblemáticas del sandinismo, ni siquiera quienes han estado dispuestos a dar la vida por el sandinismo, incluso aunque sean sus parientes, como le pasó recientemente a Humberto Ortega, hermano menor del dictador. Esos grupos minúsculos, esas almas pequeñas, tóxicas, llenas de odio, promotores del aborto, esas agendas de pequeñas y mediocres almas y agrupaciones que buscan pescar en aguas revueltas, que ellos mismos revuelven. Su figura inspira desconfianza, rechazo y miedo hasta en su círculo más cercano. Eso juega en contra de sus pretensiones políticas, dice el opositor y analista Israel Levites. Ella ha centralizado tanto el poder que no hay organismo que aguante semejante nivel de trabajo como el que esa mujer ha asumido porque no confía en nada ni en nadie. Y eso le va a pasar factura y le está pasando factura. Por otro lado, alguien que actúa de esa manera, lo que empieza a generar es un odio profundo en todos los que le rodean. Y sí, Maquiavelo hablaba que el miedo puede funcionar para mantener aplacados a tus adversarios y algunos aliados. Pero el miedo tiene un límite. Y a la hora de que haya una situación desfavorable, eso explota". Otro de los factores que dificultaría su plan es su escasez de liderazgo. Mientras Ortega todavía preserva la adulación de un pequeño grupo de adeptos, a Murillo la aplauden por el miedo que infunde. Pero una vez que se muera el dictador, la primera dama quedará a merced de gente que la odia y le teme, valora el analista en seguridad y defensa, Javier Meléndez. Esa otra señora, ella es una don nadie, ella es una señora que maneja las cosas locales, nacionales, pero no tiene la más mezquina idea de cómo se mueven las fuerzas internacionales y estratégicas a nivel mundial e internacional. No es que el ejército mueva a Daniel Ortega y a los cinco meses va a poner unos tanques frente al carno y le va a decir, ya vayan ustedes que nos tienen harto. No, de nuevo, eso es un trabajo de todos juntos. Lo que estoy diciendo es que el ejército sin Daniel Ortega va a estar mucho más vulnerable que lo que está ahora, porque realmente se acabó el asunto, se acabó el gran líder, se acabó la conexión de esos generales y ella ha hecho un trabajo con los nuevos generales que está construyendo toda una camada de oficiales, habrá que verlo, habrá que verlo, pero ninguno de esos oficiales tiene la experiencia, Álvaro, para andar en grandes rías a nivel internacional. Murillo, conocida por su esoterismo, usa amuletos contra la mala suerte, pero en el último quinquenio ha sobresalido aún más por su afán de desaparecer a sus opositores, recetando cárcel, exilio, desnacionalización o muerte. En su configuración de poder tiene diseñado su plan de sucesión, pero ese plan se le puede truncar, destaca la historiadora y ex guerrillera Dora María Telles. En la línea después de ella está su hijo, el asesor presidencial para las inversiones, Laureano Ortega. Dentro de la Frente Sandinista está clarísimo que la sucesora escogida por Daniel Ortega es Rosario Murillo y que el tercero en la línea puede ser Laureano Ortega Murillo. Esa sucesión solo se puede producir de dos maneras. Una, si Daniel Ortega se retira y le cede todo el poder a Rosario Murillo, al estilo de lo que hizo Fidel Castro con Raúl Castro. Y la otra es que Daniel Ortega salga del escenario completamente, es decir, que simplemente se muera y entonces Rosario Murillo asume el poder de manera completa. La primera posibilidad no la veo yo cercana, yo no veo a Daniel Ortega entregando el poder total a Rosario Murillo mientras él esté vivo. Y la segunda pues es un imponderable pues porque especular con la condición de salud o no que pueda tener Daniel Ortega. Pero Humberto Ortega ha sido una cosa que es muy cierta. Rosario Murillo no tiene las condiciones políticas para suceder con éxito a Daniel Ortega. La vocera gubernamental se mueve en las aguas de la fragilidad de sostenerse en el poder por el aumento de la pobreza en el país, las desconfianzas e intrigas, el uso desmedido de la represión, el aislamiento y condenas internacionales y, por supuesto, el odio que le tienen propios y ajenos. Sí, hay una maquinaria interna y externa para mantener una férrea represión y evitar de que en Nicaragua no se mueva nada. Pero aún así el descontento es mucho. Tener represión y aparte tener una situación económica que se está agravando. Entonces, yo no diría que Rosario Murillo las tiene todas consigo. Es una lucha donde esa mujer está un día a la vez buscando cómo mantenerse en el poder y viendo cómo va a resolver cuando el maridito pase a otro plano de vida y ella quede rodeada de los chacales. Y respecto a los hijos, esa personalidad controladora, y aquí hablo de la impresión que me dan, pero esa personalidad controladora de Rosario Murillo también ha terminado minando y anulando a sus propios hijos. Yo soy profundamente escéptico y creo que en eso Humberto Ortega, que es el tío de ellos, también coincidía que estos muchachos no tienen el talante para el nivel de desafío que les tocaría si en realidad insisten con ese plan absurdo de la sucesión dinástica. Veo más factible que el ejército termine siendo el que asuma el poder eventualmente. Las trabas principales tienen que ver con el hecho de que ella no disfruta de la hegemonía dentro del frente ni en el sector del sandinismo, pegado al orteísmo y además tiene muchos enemigos en la función pública porque ella ha estado a cargo de todas las purgas que se ejecutan en las instituciones públicas. Dentro del frente sandinista ella pues tiene el poder total de la estructura desde hace años. Ella la vino absorbiendo, después jugó a los comandos electorales, sacó a toda la gente que estaba alrededor de los comandos electorales, después purgó a los secretarios políticos y los cambió y ahora toda la estructura política depende estrictamente de ella y en todo caso de Fidel Moreno, pues que es el que ha puesto como ejecutor dentro del frente sandinista. Así es que el problema principal de Rosario Murillo es que ella no tiene el respaldo político que puede tener Daniel Ortega dentro del frente sandinista y eso la hace inviable como sucesora a ella y lo mismo Laureano. La vocera gubernamental ha escalado a tal nivel que no hay acto público en el que no aparezca al lado de Ortega. Exige que le llamen compañera y además es quien controla el ejecutivo, las alcaldías, los ministerios y por supuesto su aparato de la propaganda oficialista a través de su emporio de medios de comunicación adquiridos con fondos del estado y entregados a sus hijos. Es más increíble que todavía ese puchito de golpistas y terroristas, de criminales sean insistentes. Si yo lo comparo con los vampiros que no pueden ver la luz. Al volver, en el ejército podría estar el caballo de Troya después de la muerte de Ortega. En artículo 66, un equipo de periodistas hemos asumido el desafío de seguir informando sobre Nicaragua pese a la persecución, las amenazas, el exilio y el bloqueo impuesto contra la prensa libre. Mantener esta trinchera en defensa de las libertades públicas de todos los nicaragüenses es un compromiso que hemos asumido porque Nicaragua nos necesita. El desafío de financiar el periodismo que hacemos sigue vigente y siempre puedes ayudarnos con una donación para garantizar la sostenibilidad de nuestra cobertura noticiosa, de las investigaciones que realizamos o la producción de este podcast. Tu contribución ayuda a mantener viva la llama de la libertad. No nos dejes solos. Unite a nuestro programa en artículo66.com pleca donar y contribuí con lo que sea posible. Toda ayuda, sin importar el monto, es infinitamente vital para nosotros. Recordá, artículo66.com pleca donar. Muchas gracias. Los vendepatrias. Ah, los mismos de siempre. Si todos los conocemos, los vendepatrias, los traidores, los traidores. ¿Quién va a apostar por uno de esos con apellidos de vendepatria? Analistas y opositores coinciden en que con la muerte de Daniel Ortega, que ya tiene casi 80 años, Rosario Murillo no tiene garantías de preservar las lealtades. Inclusive, el ejército, que se volvió partícipe y cómplice de la represión, podría enfilarse contra la sucesora. Varios de los altos cuadros de la institución militar no le guardan respeto, sin contar que las presiones de Estados Unidos podrían aumentar. Que con todo y todo, el ejército tiene una agenda propia. Y es, a mi parecer, la única institución que queda en Nicaragua, que puede sentarse en una mesa con esta familia dictatorial y exigir cosas. El ejército, además, sí creo que, además de corrupción y de enormes prebendas, tiene una obcecación ideológica. Sí tienen metido el chip ideológico que los amarra emocionalmente a la figura de Daniel Ortega. Y estoy convencido de que esa admiración que le tienen a esta sordida figura, que es Daniel Ortega, no es directamente endosable a Rosario Murillo. Creo que en una mesa en donde estas entidades estén negociando, el ejército tendría una actitud muy distinta con el comandante que con la mujer del comandante. Y sí creo que le van a subir la tarifa a la mujer. Su tarifa, la tarifa de lealtad que cobra el ejército, se la van a subir a la hora de que ella quiera ser la que tome el poder. muerto Daniel Ortega, se acabó todo. El ejército no va a continuar con una familia que lo único que le queda es aferrarse a Daniel Ortega, porque no tienen la capilaridad de poder que Ortega tiene por lo que fue, por lo tirano que es y por lo que pretende ser. Yo estoy seguro que ahí se acabó y es el peor escenario. La muerte de Daniel Ortega es el peor escenario para esa familia, porque va a haber presión de Estados Unidos, va a haber presión de la comunidad internacional y el ejército no se va a terminar de quedar con una familia completamente díscola, completamente chiclados, completamente fuera de la realidad. Tampoco se puede pasar por alto que el ejército tiene el poder de las armas, lo que ayudaría a que se resistiera a una negociación o a que le doblaran el brazo. Ese carisma que esta gente le ve a Daniel Ortega, no lo tiene Rosario Murillo. Entonces, hay ciertos límites de la lealtad que el ejército le va a profesar a Rosario Murillo en comparación a los que le profesa Daniel Ortega. Cuando Rosario Murillo intente decir, bueno, ahora Daniel Ortega murió y tienen que obedecerme a mí, le van a decir, está bien compañera, le obedecemos, pero aquí está la factura, ¿verdad? Esto es lo que vamos a cobrar ahora. Y nos va a dar esto, esto y esto. Si no quiere, agárrese pues, que aquí ya vamos a la transición. Daniel Ortega y Rosario Murillo tienen nueve hijos, siete de su unión y dos que él adoptó como suyos, Rafael y Soy la América. Esta última fue quien lo denunció por presunta violación y a la que su madre le dio la espalda y la condenó al exilio. Toda la descendencia, con excepción de Soy la América, ocupa altos cargos en la esfera política, con megasalarios y negocios turbios. La tarea pendiente de Murillo se enfoca en que sí logrará sostener ese poder por el que hasta ha aplastado al país entero. Una carta sí juega a su favor. Ella controla los poderes del Estado y se impone con plomo y cárcel. Los puchos, los chingastes, la poquedad, como dice la gente. Uy, una poquedad, dice la gente. Hasta aquí llegamos con esta edición de nuestro podcast Ahora, de este martes. Gracias por compartir en todas sus redes sociales y recuerde que en artículo 66 seguimos comprometidos con investigar la corrupción y publicar los hechos que nos afectan como país. Usted lo puede hacer con nosotros. Su aporte a este medio de comunicación es valioso y puede dejarlo en artículo66.com diagonal donar. Soy Álvaro Navarro, nos oímos en el próximo episodio.